Una persona resultó lesionada en un choque que se reportó en la avenida Pacheco debido a que tras el fuerte impacto quedó atrapado entre los fierros de su vehículo. El encontró nada sucedió cuando una camioneta Core Explorer con placas EEG-6889 invadió el carril al brincar el camellón que se ubica a la altura de la Comandancia de Seguridad Pública. E impactó de frente a una camioneta Ranger color verde con placas DX-152-59. Al lugar acudieron unidades de Urge y de la Cruz Roja, ya que además de la persona atrapada hubo otros tres heridos. Elementos de vialidad realizaron el croquis para deslindar responsabilidades y se hicieron cargo de dar fluidez al tráfico en la zona. Informa TV Diario